Así como en todo el territorio nacional, en el Estado Táchira también se desarrolla con normalidad esta jornada democrática, histórica para el pueblo venezolano, referéndum consultivo en defensa del exequivo. A esta hora, 11 y 10 minutos de la mañana, el coordinador del comando de campaña en el Estado Táchira, Venezuela toda, Freddy Bernal, ejerce, en este momento ingresa a la herradura para ejercer su derecho constitucional al voto, al sufragio. Recordamos que nos encontramos en la Escuela Nacional Bustamante, en San Cristóbal, en la capital del Estado Táchira, es uno de los 716 centros electorales habilitados por el Poder Electoral, por el CNE, para que los más de 846 mil táchirenses inscritos en el registro electoral permanente participen de esta jornada democrática. Es una elección, como todos saben, histórica e inédita, pues jamás se había preguntado al pueblo sobre esta controversia territorial. Es un comicio de interés plural, nacional y de amplia importancia para la política exterior. Por eso, es importante la participación del pueblo venezolano. Ustedes en pantalla pueden observar como Freddy Bernal, quien además del coordinador del comando de campaña Venezuela toda, es el gobernador del Estado Táchira, está ejerciendo su derecho al voto. Y queremos entonces aprovechar para que toda Venezuela sepa cómo ha sido hasta el momento el proceso comercial en el Estado Táchira, cómo ha visto la participación. Es rápido el proceso, además, de votación. Sí, bueno, es importante señalar lo que fue la importancia de la práctica que hicimos hace 15 días. ¿Por qué? Porque el pueblo aprendió a votar con mucha rapidez. El proceso apenas dura unos 30 segundos. Es extremadamente fácil. El Táchira se ha comportado con el civismo que siempre se ha caracterizado. Desde las 7 de la mañana, la gente ha comenzado a votar a lo largo y ancho de 716 centros electorales y 1.118 mesas, sin ninguna novedad. Y bueno, yo simplemente hago un llamado a los patriotas. Quienes aman a Venezuela, quienes tengan flameante la bandera en su corazón, hoy es el día de reafirmarlo. Hoy no tenemos diferencias políticas, partidistas, grupales o religiosas. Por ello, no tengo la menor duda que, como siempre, el Táchira, en la primera línea de defensa, empresarios, comerciantes, religiosos, mujeres, campesinos, emprendedores, van a reafirmar el único camino posible, el camino de la paz, el camino de la patria, y por eso se va a votar 5 veces sí por el referéndum del territorio esequivo. Un proceso electoral inédito en nuestro país y a nivel mundial, porque por primera vez se le consulta al pueblo, al poder popular, sobre una controversia territorial. No hay aquí partidos políticos, es sólo una voz, la del pueblo venezolano en defensa de su soberanía. Es así, y aquí en Táchira, los partidos políticos que nos adversan en el gobierno, sin embargo, han llamado a votar. Ahora, no basta haber llamado a votar, hay que movilizar al pueblo, es muy temprano todavía. Es hora de que cada quien vaya a su pueblo, a su vereda, a su barrio, a su urbanización, a su empresa. Por ejemplo, el empresario debe moverse con sus empleados, el finquero y el ganadero con sus obreros, el hombre y la mujer con su familia. ¿Por qué? Porque es un día de la patria, es un día de amor, es un día de reencuentro, es un día de reafirmar la paz que tenemos en Venezuela y aquí está esta hermosa paz que tenemos en la frontera. El pueblo del Táchira, donde nos encontramos, pero en general, el pueblo de Venezuela está alzando la voz, diciéndole al mundo que los venezolanos defienden y harán todo lo posible por defender el territorio. Sí, mira, históricamente, como ya lo hemos aprendido o lo hemos reafirmado este último mes, desde 1777 el exequivo es nuestro. Y hoy le vamos a dar un mandato al Gobierno Nacional para que recuperemos e integremos formalmente el exequivo al resto del territorio. Así que, bueno, la única respuesta ante el mundo es la respuesta de la paz. La única respuesta ante el mundo es el Tratado de Ginebra de 1966. La única respuesta ante el mundo es la bandera nacional y reafirmar la octava estrella decretada por nuestro libertador Simón Bolívar. La bandera nacional, amarillo, azul y rojo y las ocho estrellas. Con la octava estrella de Simón Bolívar, la octava estrella de la Guayana Ezequiva. También está con nosotros Karen Durán de Bernal, quien es la presidenta de la Fundación de la Familia Táchirense. Muchas mujeres, muchas madres de familia que entienden lo importante que es para nuestro país defender el país, lo importante que es defender el exequivo. El mensaje a todas las mujeres de Venezuela. Así es, hoy es un día de alegría. Hoy es un día donde el pueblo se une a votar. A votar por ese sentimiento nacional y patriótico que sentimos todos. Por esa soberanía, por la defensa de nuestro exequivo. Y bueno, a invitar a toda la familia a ir todos a votar. A salir de sus casas. Quienes no hayan salido todavía tenemos tiempo. Con esa alegría y ese fervor por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. Y bueno, porque somos ejemplos a nivel mundial. Me siento feliz como mujer representante de la Fundación Familia Táchirense. El representar a ese grupo de mujeres que hoy son inspiradoras. Y que están dando lo mejor de sí en cada municipio para decir cinco veces sí por nuestro exequivo. Por nuestro exequivo, por nuestro país, por la familia. Gobernador, no quería terminar sin antes preguntar cómo ha visto la participación del Plan República. Más de 4.700 funcionarios militares desplegados en los 29 municipios. También el personal del Consejo Nacional Electoral en total civismo hasta el momento del proceso. Bueno, tú lo has dicho. Esta mañana a las 6 de la mañana, izamos la bandera nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y reafirmamos el Plan República. Con mucha satisfacción. El Táchira está tranquilo. Un absoluto control. Hay que felicitar a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. A los testigos de mesa que se ubicaron desde primera hora de la mañana. Y el despliegue de seguridad es perfecto. Así que bueno, como lo acaba de decir Karen, es muy temprano todavía. Vayamos a buscar la familia. Vayamos a buscar nuestros hijos. Vayamos a buscar el esposo de la esposa. Pero que no se quede nadie sin votar. ¿Por qué? Porque la historia lo juzgará. La historia lo juzgará. Cuando pasen 1, 2, 10 y 100 años, se sabrá quién votó por la patria y quién fue indiferente ante la patria. Si usted quiere que sus hijos y sus nietos no lo juzguen y no quede con una mancha en la historia, vaya hoy a votar por la patria. Agradecemos entonces nosotros las palabras de Freddy Bernal, coordinador del Comando de Campaña Venezuela Toda en el Estado Táchira. Más de 1.108 mesas electorales distribuidas en 716 centros en los 29 municipios de esta región fronteriza del país. Él lo hizo. Él lo hizo.